Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir una manera para recuperar archivos que hayas eliminado de las diferentes carpetas, como por ejemplo de la papelera, de documentos, imágenes, música, vídeos, etcétera, de las diferentes carpetas. Y lo vamos a hacer con un programa totalmente gratis de Microsoft. Te lo voy a explicar paso a paso, para que no tengas dudas, lo vas a poder hacer sin importar el conocimiento previo que tengas. Solo vas haciendo lo que te digo y listo. Este programa es gratis, tanto para recuperar como para ver los archivos, etcétera. No hay que pagar en ningún momento. Lo único que vas a necesitar es un pendrive conectado a la computadora, para que queden ahí guardados tus archivos que vas recuperando. Vamos entonces a descargar el programa. Esto está en Microsoft Store, que yo lo tengo por aquí. Bueno, en el buscador escribimos Windows File Recovery. Listo, apareció por aquí. Este sería el programa. Haces clic. Y ahora haces clic en instalar. El programa se descarga e instala automáticamente. Solamente haces clic aquí. Listo. Ya está descargado e instalado el programa. Ahora podés abrirlo directamente desde aquí. O si no, lo vas a tener disponible en tus aplicaciones. Por orden alfabético estaría casi al final. Aquí está. Lo abrimos entonces al programa. Te pide permisos de administrador. Tienes que hacer clic en sí. Este sería el programa. No te hagas problema por cómo se ve. Yo te voy a decir, paso a paso, cómo tenés que hacer para recuperar tus archivos. Bien, entonces te voy a decir lo que tenés que escribir. Lo primero que tenés que escribir es el nombre abreviado del programa, que es este que está acá. No importa si usas mayúscula o minúscula, o si mezclas mayúscula con minúscula. Eso no importa. Solamente hay que escribir lo que te voy a decir ahora. Entonces, lo primero que tenés que escribir es el nombre del programa abreviado, que es como está aquí. Winfr. Eso nada más. Ahora espacio. Ahora te voy a decir de dónde sacas estos datos. Vamos a ir al explorador de Windows. Ahora haces clic aquí para minimizar. Bien, vamos a ir aquí a donde dice este equipo. Hace clic. Y ahora hay que poner la letra de disco local, o sea C. Entonces escribimos aquí C. Dos puntos. Espacio. Y ahora hay que escribir la letra donde está el pendrive, que es donde se van a cargar los archivos. Vamos a ir de nuevo al explorador. Este sería el pendrive. Si tienes dudas de dónde está ubicado el pendrive, podés desconectarlo, como voy a hacer ahora. Ves que desaparece. Y lo conectas nuevamente. Esto lo voy a cerrar. Ahí vuelve a aparecer. Entonces mi pendrive sería la letra G. No sé qué letra tendrá el tuyo, pero esa es la letra que tenéis que poner. La que tiene el pendrive. Vamos acá nuevamente. Y voy a escribir G. Dos puntos. Bien. Ahora, como ves acá, hay que escribir la barra invertida. Si no sabes cómo escribir la barra invertida, yo hice este tutorial que dura menos de dos minutos. Y aquí está cómo puedes escribir cualquier cosa con tu teclado. En mi teclado es algr.signo de pregunta. Pero bueno, si no sabes cuál es en tu teclado, fijate este tutorial que como te digo es muy corto y ahí lo vas a ver. Entonces, barra invertida. Sin espacio, eh. La letra del pendrive, dos puntos. Sin espacio ni nada. Barra invertida. Bien. Ahora, tenés que escribir la carpeta donde se van a recuperar los archivos en el pendrive. Bien. Esto lo elegís vos qué nombre querés ponerle. Yo le voy a escribir recuperados. Pero vos podés escribir cualquier nombre. Eso es como vos quieras. Ahora, espacio. Barra. Ahora va para el otro lado. Y tenemos dos tipos de búsqueda. Uno es el regular, como ves aquí que dice regular. Y el otro extensivo. El regular, en general, no te va a encontrar si vos lo has eliminado el archivo. O sea que si buscas un archivo que has eliminado, te conviene escribir extensivo. Como está aquí. Igual como está aquí. Después va espacio. Barra nuevamente. Y ahora la letra N. Espacio. Y ahora hay que escribir lo que dice acá. Uses. No importa si lo escribís con mayúsculas, minúsculas y mezcladas. Acordate, no importa. Lo importante aquí es lo siguiente. Si vas a buscar en una carpeta con un solo nombre. Por ejemplo, si vas a buscar aquí en documentos, en imágenes. No van las comillas. Si vas a buscar, por ejemplo, en la papelera de reciclaje. Que tiene más de una palabra. Si van las comillas. Como yo voy a buscar ahora en la papelera. Voy a poner comillas. Porque tiene más de una palabra. Papelera de reciclaje. Pongo comillas entonces. Ahora sin espacio ni nada. Va la barra otra vez para el otro lado. Y ahora va tu nombre de usuario. Tu nombre de usuario es el que está en la carpeta de usuario. Ahora te voy a mostrar dónde está. Vamos de nuevo al explorador. Y ahora aquí en disco local. Haces clic. Vas a usuarios. Y ese sería el nombre de mi usuario. Estos son los que vienen con Windows. Este es mi nombre de usuario. No importa. Acordate mayúsculas o minúsculas. Voy a escribir mi usuario. Vos tenés que escribir el que salga en tu carpeta de usuario. Ahora nuevamente la barra invertida. Y ahora voy a escribir papelera de reciclaje. Otra vez la barra invertida. Y comillas. Como está aquí. Hemos escrito entonces el nombre del programa. La letra del disco local. Que es donde vamos a buscar. La letra donde está el pendrive. Esta es la carpeta donde se van a recuperar en el pendrive. Acordate que esto lo puedes elegir como vos quieras. Hemos elegido la forma extensiva. Hemos escrito también el nombre de usuario. Para buscar en la papelera de reciclaje. Y como esto tiene más de una palabra. Hemos puesto comillas. Eso es todo. De todas maneras. En la descripción de este tutorial. Te voy a dejar escrito para buscar. En documentos. En imágenes. Etcétera. Lo único que vas a tener que cambiar. Es la letra de tu disco local. Si es que es diferente a C. La letra de tu pendrive. Y por supuesto. También tu usuario. Bien. Una vez que has escrito todo esto. Tecleas enter. Esperas un poco. Y listo. Ya está todo listo. Para comenzar a buscar. Pero antes. Te voy a decir. Una cosa. Para que no se te bloquee. La búsqueda. Vamos a ir. A configuración. Y en configuración. En sistema. Vas a ir. A donde dice. Energía y batería. O energía solamente. Como esta es una notebook. Tiene la opción. De elegir con batería. O sin batería. Vamos a ir aquí. Donde dice. Pantalla y suspensión. Y donde dice. Cuando esté enchufado. Apagar la pantalla. Después de. Tecleas aquí. Y vas. A donde dice. Nunca. Después. Donde dice. Cuando esté enchufado. Suspender el equipo. También. Lo dejamos. En nunca. Después que termines. De usar el programa. Volves a cambiarlo. Como estaba antes. O también. Podés elegir. Otras opciones. Esto lo dejamos. Entonces. En nunca. Y ahora. Para que empiece a buscar. Tecleas. Y. Y listo. Va a comenzar. El escaneo. Demora. Un poco. En cero. Y después. En los diferentes valores. Más o menos. Te puede demorar. Entre. Tres. Y cuatro horas. Y. A veces. Un poco más. Todo depende. De la velocidad. De tu computadora. Etc. Pero. Más o menos. Es eso. Lo que te puede demorar. Así que. Esto. Es cuestión de esperar. De todas maneras. Podés seguir. Usando la computadora. Y cuando llegue. Al cien por cien. Entonces. Vas a tener. Recuperados. Tus archivos. Ahora. Vamos a ir a ver. Como queda. Cuando termina. La recuperación. Bueno. Ya ha llegado. Al cien por cien. Han pasado. Más o menos. Unas cuatro horas. Me ha recuperado. Dos mil veintidós archivos. Ese. No es el año. Es. La cantidad de archivos. Que me ha recuperado. Sino que es igual. Que el año. Pero bueno. Ahora. Para ver los archivos. Tecleas. La letra. Y. Y te va a llevar. Directamente. Al pendrive. Donde están los archivos. Por supuesto. Que también. Puedes ir con el explorador. Buscar el pendrive. Y ahí los archivos. Pero bueno. Si tecleas. Te va a llevar directamente. Lo que ves acá. Son los diferentes tipos de archivos. Que ha recuperado. Por ejemplo. PowerPoint. Excel. Word. Etcétera. Vas a cada carpeta. Y ahí. Vas a tener los archivos. Y. Tenés que ir buscando. Porque están. Por número. Algunos archivos. Los vas a poder abrir. Otros no. Pero bueno. Es cuestión. De ir buscando. A ver. Si encontras. El archivo que has perdido. Esto puede parecer. Un poco complicado. Pero una vez que lo haces. Ves que no es tanto. Pero. Como siempre. Si tenés algún problema. Con alguno de los pasos. Escribilo en comentarios. Y veo como ayudarte. Chau. Hasta el próximo tutorial. Muy bien. Y ya está. Hay más bien. Gracias.